Que si se pueden percatar, han estado cambiando la imagen de los concesionarios, eso es sumamente importante, algo de innovador y en el tiempo que yo llevo con Kia, he visto este proceso en dos ocasiones y no deja de sorprenderme, pero aún más se van a sorprender con lo que están a punto de ver y a punto de conocer con la presentación que vamos a estar haciendo en la tarde de hoy. Y para hablar de estos detalles muy importantes, los dejo con Evelsia Rodríguez Pratt, Director Comercial de Kia para Puerto Rico. Diez años, has estado con nosotros durante muchos cambios positivos, nuevamente bienvenidos a todos, gracias por tomar de su tiempo y estar aquí. Es un día muy importante para nosotros como marca, es hoy un día importante, un hito para la marca en Puerto Rico y me atrevo a decir realmente para la región donde nosotros pertenecemos, en la región de Latinoamérica. Creo que para lo que vamos a hablar hoy, podemos ver un video de Kia Global que creo que representa muy bien el tema y lo vamos a estar compartiendo. Así que por favor adelante con el video. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, bueno, por eso creo que pueden entender por qué estamos llevando a la presentación de esta tarde del futuro de Kia. De verdad, nuevamente gracias por estar aquí. Nosotros venimos haciendo unos cambios importantes en la marca, sobre todo en los últimos par de años, en el 2021, y pues queremos que ustedes sean testigos de las noticias más grandes para nosotros como marca en el 2023. La presentación de hoy voy a tratar de hacer lo menor posible, son muchos temas, así que agradezco su atención. Me obligaron a hablar mucho hoy, así que perdón. Pero realmente lo que vamos a estar compartiendo durante la tarde de hoy es un poco las tres fases que ha sido la transformación de la marca de Puerto Rico. Vamos a hablar un poco de las variantes y para lo que vimos aquí hoy, que es lo que es el IbiSix, y un poquito también del nuevo producto que es el Nido. Así que esos tres temas cruciales, vamos a comenzar con lo que es, lo mencionó José, el cambio de imagen de nuestros concesionarios. En el 2021, muchos de ustedes quizás estuvieron con nosotros allá en el centro de convenciones, luego de un lockdown de la pandemia, tuvimos una marca que juntamos a la industria. Y allí comenzamos la primera fase de lo que ha sido la transformación de la marca en Puerto Rico y en el mundo. Nosotros también, en ese momento, les comparto que fuimos el primer país en la región en hacer esa transformación, iniciar esa transformación. Esa transformación se conlleva en tres fases. La primera fase, que fue lo que nosotros allí presentamos, tenía que ver primero con el logo, con los colores, con la filosofía de la marca y todo lo que conlleva ese relanzamiento de la marca. La segunda fase de esa transformación, precisamente, eran los productos. Y no solamente la integración del nuevo logo en los productos, sino esa nueva visión en los incorporados, en los diseños de los productos existentes. Y a la medida que fueron lanzando esos nuevos productos, se fueron viendo esa nueva visión de la marca. Ahora, podemos ver eso presenciado en los productos que, por ejemplo, la nueva generación de la Carnival, de lo que ha sido la Sportage, que en aquel momento fue lo que lanzamos. Tenemos el K5, la nueva Sorento, y un poco también en la Telluride, y también, por supuesto, Nibisix y la Niro. Y por eso es que, allá afuera, van a ver la línea completa de los productos, donde podrán ver, ¿verdad?, un poquito más, esa integración de marca en los productos. Pero ahora mismo, la tercera fase, y de nuevo, por eso es que quisimos estar aquí, en este lugar espectacular, se trata de la integración de esa visión corporativa en nuestro procesionario. Nosotros ya hemos culminado el cambio corporativo en tres concesionarios en Puerto Rico. Dos de ellos nuevos integrantes a la red, para un total de 17, y uno, que fue una remodelación prácticamente, una construcción de seda, una reubicación. Y esperamos, entonces, que para el año que viene, nosotros podamos incorporar muchos concesionarios más. Para darles un poco más de detalle, de los concesionarios que fueron ya implementando este cambio, el primero es este concesionario Autostock, que es en San Sebastián, un punto muy importante para la marca, que nos va a representar muy bien en el 20, en la zona oeste, inició operaciones a mediados del año pasado, y ya se ha convertido en un punto muy importante para la marca en esa zona. El segundo, donde estamos aquí, dueñito Autostock Vega Baja, que me adelanto que formalmente la semana que viene va a ser su inauguración oficial, así que tenemos el privilegio de estar aquí, ¿verdad?, presenciando esta belleza. Es el segundo concesionario de la familia Fernández. Quiero agradecer a su dueño, ¿verdad?, Antonio Antonio Fernández, a su equipo de trabajo, a su hija y a su hijo Sabiel, su hija Cristina, por, de verdad, que se bajaron para poder recibirnos aquí en este lugar. Y como trivia, como detalle importante, ellos también tienen ese concesionario del Río Piedras, ese concesionario va a estar haciendo los cambios a la nueva imagen también durante este año, es el dealer de mayor trayectoria con la marca y hace poco cumplió 50 años, así que estamos muy contentos por tener este cambio de imagen. Y el tercero es nuestro dealer Autostock, Autostock del Este, disculpen, que hizo esta implementación, inauguración hace como tres semanas, allá en el pueblo de Humancado. Así que, como ya mencioné, esperamos que para finales del año que viene, tengamos ya el 100% de nuestros concesionarios, este año tendremos seis concesionarios más para un 53% de la red cambiada, hay una inversión muy importante en todo esto para poder darle el mejor servicio e imagen a nuestros consumidores. Ustedes vieron un poco los que estuvieron con nosotros el año pasado, en la convención que nosotros hicimos en el Centro de Convenciones, pero la realidad es que ya no es un mito la tendencia de nuestra industria hacia la alta tecnología y lo que es las fuentes alternas de energía para los vehículos. Y parte, ¿verdad?, de la nueva imagen de Kia nos ha traído a nosotros aquí en este momento. El primer día oficial de ventas, arranca la venta de los EV6 en Puerto Rico y les quiero compartir entonces un poco los detalles de los que van a estar disponibles para nuestros consumidores. Vamos a arrancar con cuatro modelos, cuatro versiones. El primero es una versión EX Realme Drive Standard Range con un precio de fábrica de $48,700. Después nos movemos a la versión EX Long Range que tiene un precio de $54,595. Y después nos movemos a las versiones más deportivas, lo que son los GT Lines. En este caso, tenemos el Realme Drive que va a estar por $57,695. Y después entramos en la versión Allme Drive, también en GT Line, por $62,795. En resumen, aquí pueden ver todo lo que son los productos que van a estar disponibles con todos sus diferentes features. Y también, para aquellos de ustedes que quieran un poco más de detalle de los productos, tengo aquí un compañero que son expertos en productos, tienen unas camisas negras, levanten la mano. Ellos son los que les pueden explicar todo ese detalle de entendimiento para que tenga tres demás detalles. ¡Gracias! 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 Con el proceso riguroso de certificación, también nos hemos ocupado de que nuestros concesionarios hagan lo propio. Así que vamos a arrancar la venta con nueve concesionarios, todos ellos han pasado por ese mismo proceso árduo de certificación de fuerza de ventas, de técnicos, de servicio, han preparado las instalaciones con todas las herramientas y todos los equipos para dar el mejor servicio posible y próximamente estaremos introduciendo más posesionarios. ¡Gracias! La realidad es que todo lo que acaba de decir a Dios es su comunidad y yo no es que es importante verlo. Este website nosotros vamos a estar lanzándolo durante el mes de abril y como bien mencionaba, es un website donde el consumidor va a poder hacer la reserva de su vehículo eléctrico tal como lo quiere, con lo que lo desea, variante que lo desea y pues se asegura con el depósito que vaya a hacer para la parte de la reserva que pueda tener su vehículo en un tiempo aproximado. Básicamente en la página se va a poder educar del producto, va a poder navegar y conocer todos los atributos del mismo, las diferentes variantes, incluso va a poder comparar una con la otra, va a poder entonces hacer la compra, colocarlo en su car, en su carrito, como lo quiere, hacer el depósito y completar lo que es la parte de reserva. Para lo que es final de año, principios del próximo año, vamos a estar lanzando nuestro segundo vehículo completamente eléctrico, que es el Kia e-mini que se los quiero presentar. La realidad es que no nos dejaron mostrar mucho del producto, pero ya hay fotos, videos del producto, ya esto es una realidad, el producto va a llegar con un compromiso de que nosotros lo vamos a estar creyendo entre este año y el próximo. Así que la evolución de Kia hacia una... de cargos eléctricos, pues va a continuar y es un compromiso que vamos a tener. En esa... la realidad es que el vehículo se va a estar comenzando a vender a partir del 20 de marzo, así que este mes de marzo va a ser un mes lleno de noticias positivas para hacer lo que es la marca Kia y la realidad es que como lo estoy viendo, no voy a seguir hablando. La declaración, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.